Mi nombre es Richel Briseño, soy chica transgénero, venezolana, y como venezolana pues vengo a exigir derechos, reconocimiento. A partir de las leyes, nuestra constitución, que es una de las más avanzadas del mundo, en su artículo 60 establece el derecho a la propia imagen, en el artículo 20 establece el derecho libre de desenvolvimiento de la personalidad, y venimos a exigirle al DCJ que se nos reconozca nuestra identidad de género autopercibida, que se nos adecue nuestra identidad en todas las cédulas de las chicas trans y chicos trans de este país, que se haga justicia en el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil, que establece el cambio de nombre cuando este no corresponda con nuestro género. Si mi género es femenino, no puedo tener un nombre que es equivalente a un género masculino. ¿Por qué? Bueno, por muchas circunstancias. Las chicas y chicos trans generalmente pasamos por situaciones de discriminación, burla. ¿Por qué? Bueno, porque se pone en entredicha esta diferenciación entre nuestra imagen y la identidad que presentamos legalmente. Entonces, bueno, venimos a pedirle justicia al DCJ, que se reconozcan nuestros derechos, que se reconozca nuestra capacidad para decidir qué decisiones tomar en nuestra vida. Si nosotras nos sentimos mujeres, bueno, queremos que legalmente se nos reconozca como tal, se nos llame con el nombre con el cual nos sentimos cómodas, nos sentimos bien, nos sentimos desarrolladas y plenas en la sociedad.